Si tienes una gallina metida en el nido, tiene las plumas erizadas, se muestra un tanto agresiva cuando metes la mano para coger los huevos y además emite un típico sonido de cloc, 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 quiere decir que tu gallina está cueca. Si quieres saber más sobre este estado de las gallinas, pues siéntate, ponte cómodo porque comenzamos. La cloquera o cloquez es una conducta instintiva que muestran algunas gallinas cuando se despierta su instinto de ser madres. Es importante saber que no en todas las razas de gallinas se despierta este instinto. Gallinas de raza como la sedosa de Japón, Pekín, Cochinchina o combatiente español son muy proclives a ponerse cuecas después de cada puesta. El hecho de que se muestre la cloquera en una raza sí y en otras no, quiere decir que se trata de un carácter hereditario. La cloquera se produce cuando la gallina deja de producir prolactina, que es una hormona encargada de incentivar la producción de huevos. En ese momento empieza a secretar la hormona o citocina, que hace que pare la puesta y entre en estado de cloquera. El contacto del pecho de la gallina con los huevos en el nido estimula la secreción de esta hormona. Cuando en la gallina se manifiesta el estado de cloquera, la sangre afluye de manera más intensa a la zona anterior del cuerpo, al pecho. Esta zona es muy rica en vasos sanguíneos y en ella se produce una especie de calor que la gallina empleará para dárselo a los huevos y posteriormente a los pollitos. Para que la transmisión de ese calor sea más efectiva, la naturaleza ha previsto que se caigan las plumas y la zona quede al desnudo. Si queremos que las gallinas se queden cluecas, los nidos con huevos estimularán su instinto de ser madre. Si por el contrario queremos evitar que las gallinas se pongan cluecas, es conveniente retirar los huevos del nido varias veces al día. Aún así, hay algunas gallinas que tienen el instinto tan acentuado que se quedarán cluecas a pesar de no tener huevos en el nido. Bueno, pues si has decidido tener pollitos dejando incubar a tu gallina, te voy a dar una serie de consejos que te van a ser de gran utilidad. Primero, antes de dejar incubar a tu gallina, ponla al menos durante 24 horas una serie de huevos que no sean valiosos para ti. Si transcurrido ese tiempo, es decir, las 24 horas, tu gallina permanece sobre los huevos, estará ya en condiciones para que al día siguiente le metas los huevos buenos, los que vas a incubar. Segundo, es muy importante también que si puedes, te lo puedes permitir, en lugar de tener una sola gallina, pongas dos o más gallinas. ¿Por qué te digo eso? Porque si por alguna razón, que siempre hay factores externos o por la propia gallina, abandona el nido, siempre tienes la posibilidad de coger los huevos y ponérselos a otra gallina. Tercero, ¿cómo debe ser el nido? ¿Cómo debe ser el sitio donde la gallina se va a poner a incubar los huevos? Siempre debes de pensar que tiene que ser un sitio que esté semi-oscuro, que esté desinfectado y que esté bien ventilado. Cuarto, y también es muy importante, puedes coger y al séptimo día de que tu gallina esté con los huevos incubando, puedes mirarlos por el loboscopio. De esa manera, sabrás qué huevos están fecundados y qué huevos no están fecundados. Aquellos que no estén fecundados, coge y los quita, para que la gallina, de esa manera, a los que le quede, los pueda arropar mucho mejor. Quinto, ¿cuántos huevos puede incubar una gallina? Pues lógicamente depende del tamaño, pero hay una máxima que la puedes tener en cuenta. Si la gallina va a incubar huevos de su misma raza, imagínate, una castellana va a incubar huevos de castellana. En ese caso, lo normal es entre 13 y 15 huevos. Esa sería la cantidad idónea para que la gallina pueda arroparlo bien y además, cuando nazcan los pollitos, también pueda tenerlos perfectamente arropados. Sexto y último, recuerda que debes saber que no es necesario que los huevos que va a incubar la gallina hayan sido puestos por esa misma gallina. Puede actuar única y exclusivamente de nodriza. Incluso hay gallinas que pueden incubar perfectamente huevos de otras especies. Por ejemplo, una gallina puede incubar huevos de perdice, huevos de pato o incluso también podéis utilizar pavas para incubar huevos de gallina. Cuando una gallina se queda cloaca, interrumpe la puesta de huevos. Ahí comienza el periodo de incubación durante 21 días si los huevos son de gallina y después permanecerá sin poner aún otras 8 o 10 semanas mientras cuida de los pollitos hasta que estos son independientes. Si no pretendemos criar o lo hacemos artificialmente con incubadoras y nuestras gallinas se quedan cloacas, podemos actuar para quitarle la cloqueta. Para ello, lo mejor es poner a la gallina en un lugar separado del resto, que no tenga nido y además ese lugar esté bien ventilado. Una jaula elevada para que el aire circule y la enfríe por la parte de abajo es una práctica que suele dar buenos resultados. Antiguamente, algunos criadores metían a las gallinas en un baño con agua e incluso las ponían en hielo para bajarla la temperatura. Estas prácticas ahora no están bien consideradas desde el punto de vista de bienestar animal. Recomendamos extremar la vigilancia a la aparición de ácaros rojos o piojos en el periodo de incubación de nuestras gallinas. Te digo esto porque muchas gallinas abandonan el nido por la presencia de este temido parásito y otras que no lo abandonan por su gran instinto materno acaban muriendo en el nido, víctimas de los ataques continuados de ácaros rojos. Por favor, y ya os digo por último, aseguraos de poner los nidos en lugares seguros y protegidos de los piojos de las gallinas y además prevenid anticipadamente a vuestras gallinas cuecas con un repelente antes de iniciar el periodo de incubación. Bueno, pues ya sabes algo más sobre este estado tan particular de las gallinas. Y ahora lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, pues ponnos unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Y lo que te digo siempre, en Finca Casalejo queremos seguir creciendo contigo.